Dale, dale, elevándome, un bailo perfecto, vamos coloreando el mundo con amor Fuera del estudio estábamos haciendo plática y ya nos hicimos primos Y bueno, ya te cambiamos incluso las redes de contacto para estar en comunicación Y hasta el tequilita nos echamos el primo El tequilita, eh Uy, fuerte, fuerte Oye primo, cuéntame acerca de tu disco Mira prima, ese disco lo hice con mucho cariño y con mucha culpa a toda mi gente Algunas composiciones que hice para artistas, especialmente para el señor don Vicente Fernández Su corrido que le compuse y espero que a la gente le guste también Incluso lo de mi compadre Alejandro Fernández se le salieron lágrimas cuando lo escuchó Guau, ¿cuál de todos los temas es? A ver, indícame Es señor Vicente Fernández en la once prima La once Sí, para que toda la gente lo escuche, eh Guau, guau Apóyanme primos Apóyanme, este está ahorita de promoción Lo estamos promocionando prima, también la canción de Muñequita de Cristal es la que le estamos dando promoción Ah, esa le toca Muñequita de Cristal Tú eres el cantador, más bien el compositor de todos estos temas Eh, la mayoría, puse unos covers para que la gente también diga que hay de todo Y hacer combinaciones, prima Sí, primo No, y mira qué guapo aquí en la foto y en persona también Yo lo sé, yo lo sé ¡Ah, mira, ya! ¡Date una golpecita, prima, por favor! Mira, chifre, chifre, por favor ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo, por favor! Que aquí nos gusta el pan Aquí ya nos vamos apuntando, ¿eh? Ya también llueve a un lugar ¡Ah! Para que lo vean Eh, pues hay el negro, el asociado Con el que se ve más elegante Ah, bueno, me encanta el negro Con todo cromado Es lo que siempre me ha llamado más la atención, primo Y te queda perfecto, primo ¡Ay, gracias! ¿Qué te tomas con...? ¡Ahora, otra tequila! ¡Otra tequila! Vamos a estar aquí en la entrevista con el hip, hip Pero bueno, cuéntame acerca de algunos de tus temas Que más haya significado para ti en esta producción Mira, el último tema que... Bueno, ahorita hay varios, ¿no? Pero uno de los últimos que compuse es el digo de Juárez, Juan Gabriel Ajá Y también cuando falleció Joan Sebastián le compuse su tema Joan Sebastián Son corridos románticos, pues Dije, hay que hacer diferentes estilos, ¿no? Claro, claro Para que le quede al artista, primo Claro, no, pues qué sorpresa, ¿eh? Que hayas hecho estas composiciones para estos grandes de la música Oye, ¿está viendo aquí el tema pinche vieja? ¿Lo estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? A ver si cuenta que... Es plan pinche vieja Es que ese tema lo hizo Hace cuenta que era una mujer interesada Que pues sanaba con su novio, ¿no? Y ya no lo quería porque era pobre Y ya después el chavo le fue bien en su negocio, en su trabajo Y ya... ya la cortó Y ella ya quería regresar con él Por eso, pinche vieja, pinche vieja Oye, ¿nos puedes cantar el pedacito más significativo de esta canción? Así a cappella, para escuchar un poquito Lo voy a chiviar, prima Es que me llamó la atención, ¿eh? Imagínense que se lo voy a decir a una chica Y en el radio, ¿no? Sí Hay un tema, el de Joan Sebastián Me encanta, prima Ese me llegó mucho porque Hace cuenta cuando falleció Pues le hicieron un gran homenaje, ¿no? Ese tema me encantó Y yo creo que le va a gustar la canción Es muy romántico Ahí va, sí El poeta El poeta De la música A partido ya Se nos va Qué difícil es Es decir adiós Pues a partido ya Joan Sebastián El grande poeta Que dejó marcado El corazón Qué difícil es Es decir adiós Pues a partido ya Homenaje de grandes artistas Como siempre te recordarán Trayectoria que siempre transmites Tu trayectoria y tu felicidad Por todito mi mero México entero Siempre, siempre, siempre vivirás Para aquí en Sebastián ¡Adiós! No, está muy bien ese tema Se ve que tú eres fan de Joan Sebastián De Joan Sebastián Y también de Juan Gabriel Porque para haberle compuesto a Juan Gabriel Es que eres fan Ahora sí que es el divo de México Ni modo de no Ahora sí Ni modo de no No hay otro Ni atrás Otro como él La verdad Qué lastima que se nos vayan los grandes Pero qué bueno que haya gente como tú Que siempre homenajean a estos grandes Y que nos van a recordar Por toda la eternidad A estos dos personajes Es que son los que presumimos en los países Imagínense Son nuestros divos Son nuestros Claro Así que Los griegos cuando están bien tomados Y todo Pues les encantan las canciones mexicanas Exacto Pero oye Yo estoy viendo aquí Que tienes otro tema Que se llama Cuenta hasta 10 ¿Qué doble? No sé porque Estabas desesperado Y un, dos, tres Ah, no Ese sí no es mío, prima Ese es Nuestra amiga Chayito Valdés Que en paz descansa también Chayito Valdés No, pues Se ve muy interesante este tema, eh Sí Espero que lo sigan por Facebook Eh, ya está Eh, se llama Cuenta hasta 10 Juan Ramona Va el primo Para que la gente lo vea Ahí lo escuche Y le pongan ahí A primos Bueno, primo Y cuéntanos ¿De dónde eres originario tú? Del estado de Michoacán, prima De Michoacán Y desde allá vienes para acá Eh, bueno Estamos radicando aquí En la Ciudad de México Así que aquí está nuestro trabajo Y aquí, este Pues tenemos Nuestros lugares Donde vamos a A nuestros eventos Nuestras presentaciones Gracias a Dios Pues tenemos varios Varios lugares ahí Donde tocar ¿Ya cuántos años llevas aquí? Eh, llevamos aproximadamente Bueno, yo desde chiquito Desde los cuatro años Nada más que la edad No se dice No se dice Son como Tres años Oye, pues ¿Qué tema nos vas a interpretar? Eh, la muñequita de cristal Pues vamos a escucharte, primo Ok, primo Vale, vamos Bien, luego Tres, 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 tres Eres linda como el cielo Muñequita de cristal Tus perfumes son mi anhelo Tú me los concederás Eres la flor más bonita Con cada de tu jardín Y mi pano yo te miro Florecita para mí Mi güerita eres bonita Solo eres para mí Con tu linda cinturita Tú me haces existir Coquetita, coquetita Ya no me hagas más sonrír Con ella sonrisita Que solo eres para mí Eres linda como el cielo Con lejita de cristal Tus perfumes son mi anhelo Tú me los concederás Eres la flor más bonita Con cada de tu jardín Tú ni pano yo te miro Florecita para mí Mi güerita eres bonita Solo eres para mí Con tu linda cinturita Tú me haces existir Coquetita, coquetita Ya no me hagas más sonrír Dame ella tu sonrisita Que solo eres para mí Con tu linda cinturita Que solo eres para mí Que solo eres para mí Que solo eres para mí Con tu linda cinturita Tú me haces existir Coquetita, coquetita Ya no me hagas más sonrita Ya no me hagas más sufrir Dame yo tu sonrisita Que solo eres para mí Que solo eres para mí ¿En quién te inspiraste o a quién se lo dedicaste? Pues ahora sí que para todo el público, prima, y para toda la gente que nos está escuchando, los hago de todo corazón, y pues estoy súper contento, estoy súper emocionado, es más, estoy súper emocionado, prima, no me la creo ni yo. Pues yo igual, imagínate, estoy aquí, sentado a tu lado, un primo muy guapo, muy elegante, por su lado, yo. La verdad es que es un gustazo tenerte aquí con nosotros en el programa de Estregas Musicales, ¿Cómo te sientes estar con nosotros? Súper contento y animado y con ganas de ver si me vuelven a invitar el prima. Pues con los tequiritas, encima yo creo que sí, ¿no? ¡Órale! Es más, vamos a hacer el segundo programa de una vez. ¿Me parece perfecto? Ya estamos entonados. Ya estamos entonados y de una vez, y la que sigue, y la que sigue, hasta amanecer. Y ayer no nos llevo a casa. Oye, primo, cuéntame, ¿de dónde viene la idea de ponerte el primo? Es que en Michoacán, allá muchos dicen el primo, el primo, ¿qué pasó primo, primo? Y pues dije, pues primo, pues primo, ¿no? Sí, porque yo estoy viendo que no te llamas primitivo, digo, porque a lo mejor por ahí podría ser, pero digo, no, no se llama primitivo, Juan Ramón Nava. Juan Ramón Nava, ajá. Claro, entonces ayer tienen ese dicho de ser primo. Primo, y en muchos estados más, pero es más común en Michoacán. Ahí todos, ¿qué pasó primo? Vale, ¿qué pasó? Vale, 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 ánimo. Ánimo. Oye, en estos sueños de trayectoria artística, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio de tu vida? Pues la bendición de Dios, prima, que me da mi público, que me da, que me apoya, es la satisfacción más bonita que he vivido, prima. Que Dios me apoye y esté conmigo y que el público, pues, pues me dé su amor, ¿no? Que me demuestra, porque me lo ha demostrado y se siente bien bonito, prima, de veras, ¿eh? Pues qué padre que tú puedas disfrutar de eso, porque a mucha gente que le gusta este medio, pues no tienen esa oportunidad, pero tú has tenido esa bendición de estar aquí y de alegrarnos con tu música, con tu estilo, con tus autorías, porque no es fácil componer. No, es muy difícil, prima. Simplemente un ingrediente para componer. Hay que transmitirle el corazón, hay que ponerle mucho amor a esa canción para que resulte, solamente así resulte, prima, y la bendición de Dios. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil para ti ha sido realizar un tema, componerlo, me refiero? Mira, cuando nace, nace, o sea, cuando estás con alguien, por ejemplo, el tiempo corre rápido, ¿no? Y yo cuando estoy componiendo el tema, corre rápido, entonces se me facilita, pues, tengo ese don. ¿Desde hace cuántos años te dedicas a la composición? Fíjate que aproximadamente con unos 5 años, prima, más o menos, se me empezó a dar, o sea, tenía las palabras y me nacían, pero como que no me atrevía y dije, pues, un día lo intenté, dije, pues, uno de los... Unos tranquilos encima. Fíjate que uno de los primeros fue el corrido de Michael Jackson, creo que le compré. El mundo ya está de luto, se nos ha ido un amigo, una persona de ejemplo, muy talentoso, por cierto, ídolo en el mundo entero, Michael Jackson en el cielo. No, es un pedacito muy pegajoso, pero muy significativo, ¿eh? Sí, prima, pues, yo sabía bailar, bueno, yo sabía bailar con Michael Jackson, para irme. ¡Ah, no es fácil, no es fácil, no es fácil, que a mí me encanta! ¿Así como la hace? Ah, pues, así, así. ¡Mire, mire, mire! Ah, es que no me paro de puntitas, prima, sino, se me rompen los... Las botas, los botas, no te dejo. No, pues, qué bien, ¿eh? O sea, que también eras fan de Michael Jackson. Sí, cómo no, para mí fue el mejor de Estados Unidos, bueno, del mundo, pues, porque, pues, cantaba e interpretaba también, ¿no? La verdad es que sí, y qué bueno que tú hayas hecho también este tema como un homenaje a su memoria, a su música, a su trayectoria, a todo lo que él nos ha dejado. Sí, prima, y también voy a hacer un tema, próximamente en el nuevo disco, para... Se los voy a traer a presumir aquí, regalárselo. ¡Claro, claro que sí! Se va a llamar, bueno, se va a llamar Lempiestado, pero también trae un tema que se llama Los Pasitos del Primo. Para que todos nos bailen. ¡Guau! Ahí nos vamos a inventar unos pasitos para... A ver, ¿y cómo son los pasitos del primo, eh? ¡Ah, nos da una muestrecita! A ver, muy sexy. Así la. Así. ¡Eh, eh! No, pues, está muy bien, ¿eh? Bueno, claro que con música, pues, se ve mejor, ¿no? Y llama más la atención para bailar. ¡Ándale, sí, prima! Voy a hacer algunas coreografías para toda la gente. Ya es que cada artista tiene sus pasitos, yo te amo a tener mis pasitos para que los bailen conmigo, bueno. No, y para que también cuando veamos a tus presentaciones, pues, tepamos, ¿verdad? Como tú. Pues sí, prima, de eso se trata, ¿no? Sí, de coqueto estilo, de ser fans, realmente. Y dale a Michoacán, pues, ¿qué ha visto, prima, pues? La güey sea mi apau, ¿verdad? Al tío. ¡Ah, no! A mi tío. O verás, güey sea mi apau, ¿verdad? Bueno, pues, ahí vamos a darle la queja al tío. Oye, primo, y cuéntame, ¿alguna vez le has compuesto a una novia algún tema de amor, desamor? Claro que sí, prima. Pues, hay varios temas que tengo. Nada más que, ay, no me acuerdo de algunos, pero sí, sí he compuesto. Tampoco me acuerdo de la susodicha, ¿no? Ahorita no me acuerdo, ¿eh? Pero sí, sí, sí he compuesto, prima. Incluso he compuesto también, gente me ha pedido que le componga canciones corridos, he compuesto. Tengo varias propuestas de varias composiciones, me han pedido. También le he compuesto a programas de televisión, que no se pueden decir marcas, yo lo sé. Entonces, también le he compuesto, prima. Pues, entonces, ¿ya tienes gran experiencia en esto de la composición? Sí, prima, y pues yo creo que uno va experimentando y ambiciona más. Y va madurando ideas, ¿no? Exacto, prima. O sea, la composición debe de ponerle uno al 100% la esencia para que transmita, ¿no? Si no, no sale, ¿no, prima? Y yo sé que, por ejemplo, un cantautor interpreta mucho mejor un tema que si lo vas a otro cantante, porque el cantautor siempre le va a poner el sentimiento con el que le escribo. ¿Eso es verdad? Sí, podría ser que sí, pero si hay una persona que tiene ese don de escuchar las canciones y transmitirle, yo creo que sí, ¿no? Pues, a lo mejor tal vez, ¿verdad? Habría que preguntarles, pero, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otro musical? ¿Hora de Patón, mi gente bonita? Ahí estamos con el primo, ¿qué tema va a ser? Por el bien de los dos, para las mujeres que nos quitan todo el dinero. Bueno, ¿tú lo aprendes? ¿Haz que no, los siete, cuatro? Eso es de Hanpover. Bueno, pues vamos al musical y regresamos a la entrevista con el primo. El primo se clavaba. ¡Arre, mejor, fiel! ¡Arre, mejor, fiel! Por el bien de los dos, es necesario terminar, con lo mal que nos llevamos, será difícil continuar, ya tus palabras excedieron, yo sería me doliero, me siento tanto a tu lado como perro encaulado y ya no puedo más. Siempre estás de mal humor, agredes mis sentimientos, me trastornan la vida, matan mi ser por dentro, no me tienes piedad, cuando quieres pelear, me tiras de hombre fácil, no me dejas hablar. Me quitas todo el dinero, dices que no te comprendo, haces rabietas de ti, ya te pones muy agresiva, me humillas frente a la gente, todo me culpa siempre, destruiste nuestro amor, el daño es irreparable. Si a tus palabras excedieron, tus gocerías me dolieron, me siento tanto a tu lado, como perro encaulado y ya no puedo más. Siempre estás de mal humor, agredes mis sentimientos, me trastornan la vida, matan mi ser por dentro, no me tienes piedad, cuando quieres pelear, me tiras de hombre fácil, no me dejas hablar. Me quitas todo el dinero, dices que no te comprendo, haces rabietas de ti, ya te pones muy agresiva, me humillas frente a la gente, todo me culpa siempre, destruiste nuestro amor, el daño es irreparable. Primo, que excelentes temas tienes, la verdad que estoy sorprendido, me encanta tu música, tu energía para bailar. Muchas gracias primo, pues de corazón me hago primera, ya sabes que estamos aquí con todo el corazón para servirle a toda mi gente de aquí y todo el público bonito que tenemos. Claro que sí primo, pues qué gusto tenerte aquí en el estudio, qué gusto estar escuchando tu música, tus anécdotas, pero cuéntanos, ¿qué tema estás promocionando ahorita en redes sociales? Ahorita en redes sociales próximamente viene el corrido del Donald Trump, pero va a ser algo que lo haga sentir mal a él, no ofenderlo, pero sí que algo lo haga sentir mal, que lo haga chillar, pero quién sabe. Ya me está llamando la atención ese corrido, o sea lo quiero escuchar prontito, ahí me mandas el enlace. El link te lo voy a mandar ya, yo creo que queda, pero otra semana, ya está lista. Vale, para subirlo en la página de Estrellas Musicales y que todos nuestros seguidores lo puedan disfrutar. Ok, para mi gente de Estrellas Musicales les mando un saludo, un abrazo, un beso a todas las chiquillas hermosas, el primo y su privado, ánimo. Primo, pues yo estuve muy contenta de estar aquí contigo, de disfrutar, no sé si quieras mandarle un saludo a tus fans, a nuestro público. Bueno, antes que nada prima, quiero darte las gracias por la invitación y este lugarcito que se siente uno tan rico, está como, ay no, no, agradable prima. Muy bien tu entorno. Te lo juro, me encantó, yo creo que va a ser un video aquí, aquí si me lo permite. Aquí está muy padre, claro que sí, aquí en Finca Las Palmas. Nosotros queremos agradecer a la señora Imenda que nos dio la oportunidad de estar aquí realizando este programa. Nos la estamos pasando bien padre, de hecho aquí con el primo hasta le quedó muy bien de escenografía. Estamos muy contentos, muchas gracias para ustedes que nos han abierto las puertas de este bello lugar. Pues prima, pues la verdad te agradezco por la invitación, estoy súper contento y con las ganas de seguir viniendo. Es más, voy a venir el diario. Por el tequila. Ándale también prima. Después de cada programa. Ándale. Primo, pues muchas gracias, yo estoy muy muy feliz de tenerte y acá en día otro miembro más en la familia. Voy a irte presumiendo por allá. Gracias prima. Hay un primo muy guapo, muy famoso. Sí, yo lo sé. No, pues qué padre primo, me la pasé muy bien, esperamos pronto tenerte aquí en nuestro programa. Primeramente Dios. Con los brazos abiertos aquí te esperamos, este es tu espacio, ya lo sabes, y te esperamos pronto. Pensé que ibas a decir, es tu casa y ya. Yo no iba a quedar. Ay, ay, ay. Pues dijimos que no íbamos a amanecer, ¿no? Sí, sí. En el tequila. Pues muchas gracias primo, te agradezco a toda la producción. Primos, primos, muchas gracias por haberme invitado. Primeramente Dios, vamos a estar pronto por aquí. Y antes de cortar, necesito que nos digas cuáles son tus redes sociales para que la gente te contacte, te mande un mensajito. Ah, claro que sí, Juan Ramón Nava, el primo. Primo, igual el Twitter, Juan Ramón Nava, Instagram, todo es lo mismo para que nos manden solicitud. O de nuevo Facebook, abrí, es Ramón Juan el primo, para que nos contacten, porque el otro día lo tenemos llenito y ahora a llenar el otro. Sí, verdad, hay que abrir dos porque los fans están, pero en su auge, y qué bueno, me da mucho gusto por ti. Y bueno chicos, pues ya lo oyeron, ahí están las redes sociales del primo, y bueno, fue un gusto estar con ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos, hasta la próxima. Estrellas musicales, gracias primo por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!